Hola, la bicicleta la promovemos no solo por sus aspectos ambientales y sociales, sino también por el beneficio económico que trae. El beneficio económico para la persona que no tiene que tomar otro modo de transporte pagando por él, y el de su esposa, su familia, etc. sino también por los beneficios económicos que le trae directamente a una ciudad. En Nueva York, por ejemplo, se demostró que los lugares por donde se construyeron ciclorrutas segregadas aumentaron las ventas para los comerciantes en algunos lugares hasta el 40%. Un estudio reciente, el Guardian, en Londres, demuestra que en Europa hay 665.000 empleos relacionados a la industria de la bicicleta. Esto es más que los empleos de la industria del acero, y ojo, mucho más también que los del sector de la minería. Entonces es impresionante ver como aquí en Medellín todavía hoy, 2014, a un año del Foro Mundial de la Bicicleta, los gremios dicen que no pueden permitir una ciclorruta por Palacé porque supuestamente va a afectar a los comerciantes. Pero ojo, lo peor de todo es que dicen que los va a afectar porque no van a poder parquear. Ellos parquean en el espacio público, en zona dura, que debería ser para el peatón, para el ser humano. Es un error garrafal de los señores de Fenalco salir a decir esto. Y esperamos, de verdad, una invitación sincera a los amigos de Fenalco y otros gremios allí involucrados. Móntense a la bicicleta, nos irá mejor a todos. ¡Gracias!